En el inicio de la pandemia hay una mirada también puesta en qué pasa en el servicio penitenciario y hubo novedades respecto justamente de algunos internos contagiados. Julián Imacio llega justamente con esta información y más. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches. ¿Cómo te va, Noe? Muy buenas noches para vos, el saludo para el Tano y para todo el equipo. Es cierto lo que decís, esa mirada con mucha preocupación y con mucha acción sobre lo que pueda pasar en los penales si se desataran los casos de coronavirus. 170 días alcanzó a tener nuestra provincia sin un solo caso dentro de las cárceles. Eso se terminó de romper hace exactamente dos semanas y media. Nosotros lo contábamos y hablábamos de lo que eran esos primeros casos y lo que se rompió ahora, muy lamentablemente, fueron 190 días sin tener que lamentar fallecidos entre los presos. Bueno, finalmente terminó de ocurrir en la jornada de este martes, en horas de la madrugada, se conocía el deceso de esta persona, un hombre de 74 años que era parte del grupo de riesgo, primero por edad, pero después porque tenía fuertes antecedentes clínicos, bien digo, que lo complicaban. Bueno, vamos a hablar un poco de quién era esta persona y de lo que hemos podido averiguar, sobre todo con fuentes oficiales y con algunos muy cercanos. Es muy difícil contener la situación en las cárceles y por eso hay que estar muy atentos lo que, según nos dicen directamente desde la parte oficial y desde el sistema penitenciario, es lo que están haciendo y lo vamos a detallar en un ratito nada más. Este hombre tenía 74 años, estaba preso por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante, es decir, que podía arriesgar una pena de hasta 20 años, siempre teniendo en cuenta que podía llegar a salir antes o por comportamiento o por mismas situaciones de su edad. Fíjate qué paradójico el día desde el cual estaba él encerrado, desde el 21 de marzo, es decir, desde que se cumplían 48 horas o 24 horas de que rige la cuarentena obligatoria por coronavirus en nuestro país o la serie de restricciones, para no utilizar siempre la palabra cuarentena. Él estuvo en la cárcel de San Felipe en realidad, este es un dato que no se conocía, él va directo a San Felipe allá por finales del mes de marzo y casi no pasó por Almafuerte 2, que es la unidad COVID. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a un preso, a una persona privada de su libertad, se lo lleva a Almafuerte 2 por tener síntomas de coronavirus y por tener finalmente la constatación de la enfermedad, es aislado allí. Bueno, esta persona casi no tocó la unidad COVID porque al él haber sufrido, y lo vemos más abajo, un accidente cerebrovascular y tener hipertensión arterial, se lo llevó varias veces al hospital central. En una de esas idas y vueltas se lo hisopa y da positivo. Cuando da positivo, se lo lleva al hospital y él directamente no está en Almafuerte 2 porque se lo ve muy débil, se lo ve según palabras del médico de la unidad, que no respondía bien y por eso va directo al quinto piso del hospital central. Ahí pasan 14 días hasta que fallece finalmente en este día martes 29 de septiembre. Lo decíamos, es muy difícil y por eso hay que tener especial atención y vamos a ver cómo están las cárceles mendocinas hoy. Ya en este momento hay que hablar de 20 presos que tienen coronavirus. Según nos dicen todos, están pasándolo de manera leve, o mejor dicho, pasándola de manera leve a la enfermedad. Y esto es lo que rescatamos de algo que mostrábamos hace unos días, Noe. Fíjate, así se maneja el coronavirus en la cárcel de Mendoza. Vengas desde donde vengas, por ejemplo, hubo casos en la unidad penal El Cerrito de San Rafael, hacés los 300 kilómetros y te llevan a Almafuerte 2 porque ahí están los pabellones COVID, que como vemos en pantalla se dividen en dos, y otros dos pabellones que son para recién ingresados. Apenas te sentencian o apenas vas por prisión preventiva a la cárcel, pasas 14 días en cualquiera de estos dos pabellones y después de esos 14 o vas a un pabellón COVID, si es que no te has recuperado o si es que se constata que tenés la enfermedad, o directamente te trasladan a otro lugar. De esta manera se maneja con estos cuatro pabellones, dos COVID y dos de contención. Todos tienen un sistema, bien digo, de porteros eléctricos, es decir, que para entrar o salir no hace falta tener un contacto directo y esto es muy importante. Esta es la manera en la cual funciona, esta es la manera en la cual se va a seguir haciendo y que por ahora viene dando resultados. 20 internos tienen coronavirus, nos dicen que los 20 con síntomas leves y 5 acaban de llegar de comisarías, es decir, que muy probablemente hayan llegado al virus o el virus haya llegado a ellos a partir de esas situaciones. Lamentablemente hoy hay que lamentar el fallecimiento de esta persona, 74 años y nos dicen con estas comorbilidades o estas patologías de base que realmente lo dejaron muy complicado de cara a la enfermedad. Julián, muchísimas gracias por este reporte y vamos a mantenernos, por supuesto, atentos a esta situación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!